Buenas noches, la semana comenzó con una protesta nacional de transportistas contra los asaltos y la violencia en las carreteras. Y hoy, al mediodía, el chofer de un tráiler fue atacado a balazos en el kilómetro 172 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Lo atacaron así. Compañeros abusados, compañeros abusados, están asaltando, asaltaron a este compañero ahí de Soto, compañero operador, ¿verdad? Me acaban de pasar la información ahí en el tramo de Las Algodoneras, en ese tramito ahí de Moxtezuma, hay para que se pongan abusados, reportan un yeta negro, un yeta negro, hay para que le pongan mente que es el que anda ahí haciendo esas cosas. ¿Cómo se llama tu carnal, tu compa? ¿Cómo se llama? Enrique. Al chavo le dispararon y está grave. Acaba de pasar, está calientito. Hoy, al mediodía, ese hombre, el conductor, se llama Víctor Gutiérrez. Sus compañeros lo ayudaron así, tras quedar gravemente herido en el intento de asalto, le dispararon a la cabeza a los agresores. Está en un hospital, su estado de salud se reporta como grave. Y debido a esto, un grupo de transportistas bloqueó la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez a la altura del kilómetro 31, antes de la primera caseta. No dejan pasar ni por la autopista, ni por la carretera federal. Sigue el bloqueo, aunque ya no totalmente, pero sigue bloqueado. Solo están dejando transitar vehículos de emergencia y algunos particulares. Los traileros insisten en que no se van a quitar de ahí, hasta que se garantice la seguridad permanente en la zona. Por la tarde llegaron varias personas, entre otras, Julián Levaro. Nosotros les pedimos a ustedes que le abren a las autoridades y que les digan, capturen a los bastardos que mataron al compañero y nosotros nos quitamos de inmediato. Yo no lo provoqué. No, 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 no. No, no, no. No provoca nada. Y es que si no alzamos la voz ahorita, ¿quién nos va a escuchar? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te apoyo. Pero también ayudamos a los que estamos aquí cuando queramos salir. Yo también te he comprado tu problema de que no puedes pasar. Sí. Comprado también tu problema. Sí. Pero no nos oyen. No nos oyen. ¿Cómo están las cosas en este momento, en ese tramo de la carretera, de la carretera Chihuahua-Juárez? Pedro, Pedro Córdoba, buenas noches. Ciro, buenas noches, te comento que aún nos encontramos en carretera Juárez, esto en ambos sentidos, donde aún continúa el bloqueo para los transportistas, esto debido a que un compañero transportista fue baleado en carretera Juárez justamente en el kilómetro 172 en el sentido de Chihuahua a Juárez. Te comento Ciro que en estos momentos se ha liberado solamente un carril para vehículo compacto, mismos que comentan, bastantes molestos que tenían alrededor entre dos y tres horas parados en la fila. Tenemos tres horas ya detenidos aquí en la carretera de Juárez, Chihuahua, por este bloqueo de los camioneros. La verdad es que estamos a favor de lo que están protestando, pero nos están a la ciudadanía aquí deteniendo. Esto hay muchas familias, mucha gente, ya está haciendo frío y la verdad se está complicando mucho, se están metiendo por un terreno baldío. La verdad es que pues que haga algo el gobierno, Maru Campos, que se mueva el presidente, López Obrador también, esto ocupamos resolverlo. Ciro, también te comento que hace unos momentos hablamos con algunos líderes transportistas quienes indican que no se van a mover del lugar de los hechos hasta tener una respuesta por parte de las autoridades. Gracias, 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 Pedro. Bueno, y repetir que esto ocurre a cuatro días de lunes de la manifestación de transportistas y conductores en una, pues que fue en una docena de estados que reclamaban, le pedían a las autoridades federales una estrategia contra los saltos en carretera. El gobierno federal les prometió resultados y con esa promesa desactivaron parte de la protesta, pero pues aquí están estas imágenes. ¿A quién le importa verdaderamente la seguridad de los transportistas en la carretera de México? Vamos a estar atentos si pasa algo con la información y si no vamos a regresar al tema al final del programa.